Las traducciones de la Biblia, el decimosexto centenario de la Vulgata, en un reportaje especial dedicado a su autor, San Jerónimo, desde el lugar cercano a la Basílica de la Natividad de Belén, donde dedicó parte de su vida a la traducción de los textos originales de la Sagrada Escritura, a partir del hebreo y del griego al latín. La custodia de Tierra Santa celebró la memoria de San Jerónimo con una misa solemne en la Gruta de San Jerónimo en Belén, junto a la Gruta de la Natividad. La misa fue presidida por Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa, que recordó cómo el conocimiento de las Escrituras en un tiempo de dificultad nos ayuda a mantener viva la esperanza y a saber que el horizonte de nuestra vida es el de la vida eterna, la vida con Dios. Descendiendo las escaleras de la Basílica de Santa Catalina, encontramos un conjunto de grutas, todas muy cercanas entre ellas. Una, la principal y la más importante, es la Gruta de la Natividad, el lugar del nacimiento de Jesús. Junto a este lugar se encuentran las Grutas de San José, la de los Santos Inocentes, y la Gruta de San Jerónimo. Aquí se dedicó durante más de 40 años a la traducción del hebreo y del griego al latín, de los textos bíblicos originales. Describir a San Jerónimo no es tarea fácil. Dálmata, de cultura enciclopédica, se retiró al desierto cerca de Antioquía, cuna del cristianismo, viviendo en penitencia. Una vez ordenado sacerdote, comenzó una intensa actividad literaria. En Roma fue colaborador del papa San Damaso. A su muerte, Jerónimo se retiró a Belén. En el 386, San Jerónimo se estableció en las inmediaciones de la Basílica de la Natividad para dedicarse al estudio de la Biblia. A él le debemos la célebre versión latina, Vulgata, que más tarde se oficializaría en la Iglesia de Occidente y de grandísima importancia en la transmisión de las Escrituras. Nos acompaña en esta visita Fray Eugenio Eliata, profesor y arqueólogo del Estudium Bíblicum Franciscanum de Jerusalén. Antes de conocer el lugar de San Jerónimo, conozcamos mejor el sistema de grutas cercanas a la del nacimiento de Jesús. En la zona donde está la Gruta de la Natividad, donde según la tradición nació Jesús, hay muchas otras grutas a izquierda y derecha, más o menos profundas, y más o menos siempre dispuestas por el hombre como lugares de veneración. Por su interés religioso, la proximidad a la Gruta de Jesús ha creado este interés en las grutas cercanas. En referencia a la Gruta de San Jerónimo, es la gruta que está junto a la Gruta de la Natividad, concretamente en el lado norte. La Gruta de la Natividad es precisamente el lado norte. Desde el punto de vista arqueológico, los restos más antiguos que existen y que se han encontrado son algunos grafitis realizados por los cristianos. En cambio, desde el punto de vista de la historia, basada en fuentes literarias, los primeros testimonios que tenemos son del famoso escritor Orígenes, el cual nos dice que incluso los paganos identificaban en Belén la gruta donde nació aquel que los cristianos veneraban como su salvador. Solo una puerta que actualmente permanece cerrada conecta esta gruta con la de la Natividad. San Jerónimo vivió casi 40 años en Belén. Llegó hacia el año 386 desde Roma, junto a Paula, Estokio y otros compañeros. Incluso le acompañaba su hermano. Se instalaron en Belén y ya no se movieron de aquí, no fueron a otros lugares. Antes de establecerse en Belén, San Jerónimo explica que Santa Paula, él y el resto, visitaron los santos lugares de Palestina, pero no volvieron por segunda vez. San Jerónimo subscribers de la Palestina. Pero se trata de un periodo que ha dado resultados para la historia de la Iglesia sumamente importantes, sobre todo para la historia de la Iglesia Occidental, en la que la lengua era el latín. Desde este momento todos pudieron usar una traducción de la Biblia extraída directamente de los textos originales, según la visión de San Jerónimo, de que era necesario seguir la verdad hebrea, no las modificaciones realizadas en las sucesivas traducciones de la Biblia. Esta idea es muy moderna y hoy todo el mundo dice en la primera página de la Biblia, traducida de los textos originales. Cabe señalar que San Jerónimo ya tuvo esta valiosa intuición en su tiempo. Entonces, hay que decir que San Jerónimo tenía esta preciosa intuición ya en su tiempo, 1500 años antes de hoy. Una emoción para todos, también para Fray Eliata. Junto a la gruta, donde San Jerónimo trabajó en las traducciones y vivió como monje eremita, encontramos otra gruta conocida como su tumba. De hecho, su cuerpo ya no se encuentra aquí. Sus restos fueron trasladados a Roma por los cruzados. El sepulcro permanece como recuerdo para los cristianos por su gran importancia. Además de la tumba de San Jerónimo, encontramos también las de algunos compañeros, Santa Paula o Santa Eustoquio. La Biblia de Gutenberg, en 1456, fue el primer libro impreso de la historia. Para esta edición se eligió la Vulgata de San Jerónimo. Es conocida como la Biblia de 42 líneas y está dividida únicamente en capítulos. Los versículos se introdujeron en 1527. Siglos más tarde llega a nuestros días y sigue siendo el libro más leído, traducido e impreso en todas las lenguas. Ya no existe ningún texto original salido de las manos de los evangelistas o de San Pablo, pero es posible encontrar actualmente copias muy cercanas a los originales. Por ejemplo, las reproducciones que podemos admirar en la Biblioteca Vaticana o en Jerusalén, en el Estudium Biblicum Franciscanum. Después de más de 3.000 años de historia del hebraísmo, 2.000 años de historia del cristianismo, tras más de 3.000 años de historia del judaísmo, 2.000 años de historia del cristianismo, podemos decir que la Biblia ha llegado a todos los rincones de la tierra. Esto significa que todos los pueblos y culturas de alguna manera han conocido la Biblia. En estos siglos de historia, la palabra de Dios ha señalado profundamente la vida de fe, de la vida religiosa, del pueblo hebraico, del pueblo cristiano. En estos siglos de historia, la palabra de Dios ha marcado profundamente la vida de fe, el camino religioso del pueblo judío y cristiano. Ha sido la gran luz, el punto de referencia, la piedra angular sobre la cual el pueblo judío y cristiano ha construido su fe, su experiencia religiosa. Y no solo eso, debemos decir que tras tantos siglos de historia, la Biblia ha tenido una influencia muy profunda a muchos niveles. El primer nivel es lo que podemos considerar las relaciones sociales. Pero además debemos pensar en la literatura, pintura, arquitectura, poesía. En definitiva, ha influido en muchísimos campos. La pregunta que podemos hacernos es, ¿pero por qué la Biblia ha tenido una influencia tan grande? Porque cuando uno lee la Biblia, siente que la Biblia habla de sí mismo. Habla de Dios, de vida, de luz, de esperanza. Y esto es un honor para mí. En conclusión, podemos decir que la Biblia es sin duda una belleza. Y precisamente porque es bella, nos impacta y nos captura a todos. Es una belleza. Y es porque es una belleza, golpea y captura a todos. Ignorar la Biblia significa ignorar a Cristo mismo porque Él es el camino, la verdad y la vida. Es la famosa frase de San Jerónimo, el traductor de la Biblia, autor de su versión latina, la Vulgata. El 30 de septiembre, la custodia de Tierra Santa celebró la memoria del santo con una misa solemne en la Gruta de San Jerónimo, en Belén, muy cerca de la Gruta de la Natividad, donde se dedicó durante 40 años a la traducción de los textos bíblicos, desde las lenguas en las que fueron originariamente escritos al latín. El conocimiento de las Escrituras en un tiempo de dificultad nos ayuda a mantener viva la esperanza y a saber que el horizonte de nuestra vida es el de la vida eterna, de la vida con Dios, que incluso la vida humana natural no es algo absoluto. Somos de alguna manera peregrinos y forasteros en este mundo. En su homilia, Fray Francesco Patón describió la relación de San Jerónimo con la Biblia como una relación romántica, porque la Biblia fue el centro de su atención durante toda su vida. Continuó estudiándola y contemplándola, trató de vivirla y de enseñarla a los demás. Pocos fieles participaron en la misa a causa de las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus. Pero en este difícil momento que la humanidad está viviendo, de la memoria de San Jerónimo surge un nuevo llamamiento a todos los cristianos para vivir el Evangelio, meditar la palabra de Dios y confiarse a las palabras de Cristo que dijo «En el mundo tendréis luchas, pero tened valor, yo he vencido al mundo». Conocer las escrituras en un momento de dificultad quiere decir conocer a Cristo, que es más fuerte que la enfermedad y que la muerte, el cual nos invita a vivir una vida con la Pascua como horizonte y no simplemente un horizonte de la vida biológica terrenal. Los valiosos escritos que San Jerónimo dejó a la Iglesia y al mundo se han convertido en una fuente de ciencia y conocimiento que le valió el título de Maestro de la Iglesia. ¡Adiós!